Sydney Sweeney, la actriz más mentirosa de Hollywood según Internet. Sydney se hizo famosa gracias a la serie Euphoria, ya que realizó una actuación muy destacada en ese programa. Y como resultado, su carrera despegó y comenzó a protagonizar numerosas películas, además de participar en muchas campañas de marcas prestigiosas. Sin embargo, a pesar de su éxito, muchas personas en Internet la consideran una mentirosa compulsiva. Y esta percepción surge porque, como ella misma se contradice en muchas ocasiones, pues la gente ya no le cree. Y es que a lo largo de los años ha afirmado repetidamente que su familia era bastante pobre y que ella había superado grandes dificultades desde abajo. Esta es una historia que muchos actores de Hollywood cuentan sobre su pasado oscuro, como que les gusta decir que provienen de países tercermundistas. Comencemos por el principio. En un momento, Sydney contó una historia emotiva sobre cómo ella y sus padres tuvieron que vivir en un motel debido a su situación económica que, según ella cuenta, era precaria porque no tenían dinero para pagar ni para la renta de una casa. Tanto así que cuando estaba en la secundaria, cuenta que sus padres se esforzaban para llevarla a Los Ángeles para audicionar conduciendo largas distancias de hasta 19 horas, ya que ellos confiaban en el talento de su hija. Según la forma en que Sydney cuenta todo esto indiscutiblemente, su vida parecía ser una historia inspiradora y de superación. Descubrir la verdad detrás de la historia de su operación me pareció impactante. Resulta que Sydney no había experimentado exactamente lo que afirmaba. Y es que la gente pronto descubrió que Sydney no había estudiado en la escuela pública como ella afirmaba, porque resulta ser que desde los 14 años sus padres ya vivían en Los Ángeles, por lo que era mentira que tuvieran que hacer viajes tan largos para sus audiciones. Como pueden ver, parece que la verdad sobre su pasado no es tan desgadadora como ella pintaba. Además, se revela que sus padres la inscribieron en una costosa escuela privada especializada en formar actores, cantantes, etc. Pero resulta que para ingresar en esa institución, los padres debían desembolsar 2,000 dólares. Es evidente que alguien en situación de pobreza, por mucho que confiara en el talento de su hijo o hija, no podría permitírselo. También una chica que estudió con ella mencionó que otras personas como la hermana de Miley Cyrus y la hermana de Demi Lovato también fueron a esa escuela. Por lo que esa es una escuela bastante prestigiosa y conocida para niños que quieren convertirse en actores y que tienen bastante dinero. Por eso, Big Tom Hall, que solía llamarse San Fernando Professional School, era considerada como una especie de el Hollywood para niños. Quizás Sidney era de clase media alta y sus padres ahorraban, pero tampoco nunca fueron pobres como ella lo hacía ver. En la vida, los privilegios están hechos para aprovecharse, así que ella no es una nepo baby, por lo que nadie nunca la hubiera juzgado por eso. Lo que la gente odia en verdad es que ella esté exagerando o mintiendo sobre la economía que tenían sus padres en ese momento. Además, según ella, tuvo muchas actividades extracurriculares fuera de la escuela que sus padres tenían que pagar. Parece que ella las practicaba todas. Oiganme, y estas actividades eran caras. Practicaba fútbol, baloncesto, esquí, estuvo en el equipo de robótica, workboarding, golf, motociclismo, y fue miembro de un club académico llamado Las Matemáticas Son Cool, así que aparte de ser deportista y actriz, también era inteligente. Sidney contó que en ese tiempo en la secundaria, todos los años audicionaba como 300 veces, y que también trabajó para ayudar a sus padres. Dice que limpió baños, fue niñera, trabajó en restaurantes y en Universal Studios como guía, y esto lo contó muy confiada en varias entrevistas. Sin embargo, en TikTok, muchas guías de Universal Studios dijeron que ellos llevaban años trabajando ahí y nunca en la vida vieron a Sidney. Y no solo lo dijo una persona, sino que varios coincidieron con lo mismo. Y además fueron y buscaron en los registros y nunca encontraron a Sidney en ningún trabajo en Universal Studios, y mucho menos como guía. Y como se podrán imaginar, esto se volvió bastante viral en Internet, sobre todo en TikTok. Así que esa fue la primera mentira de la que la gente se dio cuenta sobre Sidney Sweeney. Después empezaron a ver que cada vez que le preguntaban sobre cada detalle de cosas que ella había contado sobre su pasado, ella cambiaba la pregunta. Posteriormente se supo que ella sí trabajó en Universal Studios, pero no como guía, y no mientras estaba en la secundaria como ella contó. Como que ella ya había terminado la secundaria cuando empezó a trabajar ahí, y además trabajó solo unas semanas. Por esta razón, quizás muchas personas no la vieron ahí. Así que según eso, no fue mentira. La mentira fue que ella dijo que fue guía y trabajó ahí en la secundaria, porque tampoco fue así. Quizás hayan muchas verdades en las cosas que ella cuenta, pero las exagera un poco como para quedar mejor, para que la gente la admire un poquito más, o para tener más mérito. No lo sé, la verdad. Quizás ella no quiere que la encasillen como simplemente una cara bonita que logró tantas cosas. Ella quiere que la gente piense que tuvo que limpiar, que tuvo que viajar durante 19 horas para ir a cada audición, y que sus padres creyeron en ella a pesar de no tener dinero. Quiere que la gente adopte esa narrativa sobre ella como si fuera una historia de superación. La verdad que mis felicitaciones para los actores que han pasado por todo eso y lo han logrado. Pero ella llegó con privilegios. No tiene nada de malo, pero es peor que finjan ser humildes cuando no lo son. Porque la gente se da cuenta. En internet está todo documentado. Cuando ella dijo que estudió en una secundaria toda su vida, la gente se dio cuenta inmediatamente de que no era así. Descubrieron que ella estudió allí los primeros años de su secundaria, pero que luego se fue para esa escuela privada, la que es cara. Y hay fotos que lo comprueban y todo eso. Ahora, otra razón por la cual la gente la odia bastante es por sus dramas. Les voy a contar de uno en particular que fue muy conocido. Bueno, confieso que yo caí en las trampas de su engaño. Les cuento que este fue el drama que surgió gracias a la película Con Todos Menos Contigo, la que ella produjo con su esposo y también protagonizó junto a otro actor. Bueno, antes de que la película saliera, como que salieron imágenes detrás de escenas donde se veía como demasiada complicidad entre esos dos actores en el set. Se veían muy muy juntitos, como si hubiera mucha complicidad. También en las entrevistas y en las alfombras rojas se miraban con ese tipo de miradas que las miradas no engañan, lo dicen todos. Y pues todo el mundo veía demasiada cercanía entre ellos. Habían muchas pruebas de que entre ellos había algo, de que hubo más que un beso, que algo allí pasó. Era casi inevitable no sospechar que algo más que una simple amistad existió entre ellos porque la evidencia era bastante contundente. Tanto así que las parejas de ambos rompieron sus relaciones en ese periodo. Les cuento, la novia de él, con quien llevaba más de dos años, lo dejó y hasta dejó de seguir a Sidney Swinning en Instagram. Por otro lado, el novio de Sidney fue visto sin su anillo de compromiso y sacando sus pertenencias de la casa que compartían. La gente no tardó en sacar conclusiones. Claramente esa relación había terminado. Yo también caí en la trampa y sinceramente creí en toda la farsa. Y resulta que todo era una mentira porque todo estaba cuidadosamente planeado por ella y su marido. Y es que este es un tipo de estrategia de marketing para hacer creer que hay química real entre los protagonistas de una película. Es una táctica que funciona muy bien para las películas. Sirve para generar rumores y atraer al público. Y en este caso salió según lo planeado. La película tuvo un buen rating precisamente porque la gente quería ver la supuesta química en pantalla. Es decepcionante la verdad cómo manipulan al público para su propio beneficio. Pero lamentablemente así funciona el mundo del marketing actualmente. En una entrevista el actor reveló que Sidney le confesó que todo había sido una estrategia de marketing. Según él, Sidney y su marido son bastante inteligentes ya que lograron engañarlo por completo. Nunca se dio cuenta de que las miradas y los coqueteos de Sidney eran solo una actuación para obtener un buen rating. Y que a pesar de que el coqueteo de Sidney era parte del plan, el suyo hacia ella era genuino. Él afirmó que aunque admira su astucia y capacidad para planear todo esto, le dolió profundamente que su novia lo dejara a raíz de estos falsos coqueteos. Ya que él la amaba y quería construir un futuro con ella. Realmente es muy triste ver cómo manipulan las emociones y relaciones de otros para su propio beneficio. Pero bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado y escríbanme en los comentarios cualquier otro tipo de video que quieran ver. Gracias por ver este video. Adiós.